¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Dices. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Para qué? ¿Para qué es esta herramienta? ¿Para qué sirve esta herramienta? herramienta herramienta ¿Para qué es esta herramienta? ¿Para qué es esta herramienta? ¿Para qué es esta herramienta? ¿Para qué sirve esta herramienta? ¿Para qué es esta herramienta? ¿Para qué es esta herramienta? ¿Quién? 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 ¿Quién es ella? 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 ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llama Chamadas Llama 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 ¿Cómo se llama? 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 Como se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué haces? ¿O qué hace? ¿Hace? ¿Você lo hace? ¿Hace? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál? 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 ¿Cuál es el mío? 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 ¿Dónde? 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 está libro 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 ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Aonde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos? Vamos. Vamos. ¿Cuándo nos vamos? 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo vamos a llegar a casa? ¿Cómo vamos a llegar en casa? Llegar 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 Casa Lar Casa 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 ¿Cómo vamos a llegar a casa? 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 Gracias por ver el video